El tradicional árbol de Navidad instalado en la Plaza al Divino Salvador del Mundo está listo para ser encendido este próximo 17 de noviembre. La Alcaldía de San Salvador junto a la Panadería San Martín brindaron detalles del evento. El evento contará con un enfoque artístico espectacular, con la participación de la Orquesta Sinfónica de San Salvador, la Compañía de Ballet del Salvador y cómo no acompañarla con la bella voz de la cantarte soprano gracias a González. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que los salvadoreños que visiten la plaza tienen garantizada su seguridad. Un árbol que verdaderamente se ve bellísimo y que van a poder disfrutar desde el 17 de noviembre hasta el próximo 7 de enero del año 2019. Nosotros vamos a garantizar la seguridad del evento. Para el año pasado se tuvo aproximadamente la visita de unas 100 a 110 mil personas. estamos preparados para recibir este año más de 150 mil personas. Habrán 50 agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitano de la Alcaldía Municipal de San Salvador que junto con miembros de la Policía Nacional Civil van a estar garantizando la seguridad. Además del árbol de más de 35 metros de altura, los salvadoreños podrán apreciar un cielo iluminado artificial alrededor del Monumento al Salvador del Mundo, las casas de cristal para degustar diferentes tipos de platillos y diferentes puntos artísticos. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.